Con los niños de música básica, como lo mismo, Mr. Roots, de los niños. La producción está llena de todas las actividades que han visto a Winter, al rato de cuarenta años de carrera de su calle, de cara fuerte, y sus muestras ganas, hasta la vuelta de la vida que sale a los ciudadanos de salud del músico. Si hay muchos chicos, la gente disfruta más que como lo que yo encuentro, y por eso es de paxer, de figuratistas, como en el caso de Hacker, yo creo que vivimos dos producciones West Bride Center, y yo voy a la masa entre ellos. Aunque no hay nada informado en este año, es una producción sólida o portable, que permite pensar que Jimmy Winter se fue en más momentos, y con su legado. Escuchemos Hang On Out de Jimmy Winter por Ben Hacker, y King Floor, Johnny Winter, con Rufolmias. 拍é el vídeo de la arquivo de Carolina Marjana, y King Floor, Johnny Winter, con Rufolmias. ¡Aaahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!